Hola amigos del multiverso tenemos aquí para unboxing en esta ocasión de la línea de McFarlane todos volvemos por fin después de un leve descansito tenemos aquí al superman de la tierra 3 este superman que en realidad no es superman es ultraman y es la contraparte de superman en los cómics es un villano ahí la verdad está bastante bastante coquetona la historia si no lo he leído búscala busca ahí la cuestión de los cómics está bastante bastante padre inclusive por internet los puedes encontrar aquí es curioso que no le hayan puesto el nombre de ultraman y diga ahí superman como tal en la cajita en esta figura tenemos aquí la wave de de estarro ese es esta web que tenemos aquí y tenemos aquí lo que es la forma esta de la estrella y tal cual va a quedar al parecer luce bastante bastante grande prácticamente esta parte de la de los de las los tentáculos de la estrella no sé cómo se llamen los brazos las manos de la estrella son prácticamente el doble de grande de estas entonces estamos hablando yo creo que sí pues al parecer va a ser bastante bastante alta la estrellita está de estarro veremos ahí qué tal se ve esta figura yo creo que está si fue una buena elección haberla hecho así en en este colecto will porque de otra manera en la cuestión de las mega figuras aunque son bastante grandes las cajas creo que hubiera quedado ahí un poco corto la figura la verdad luce bastante increíble la cara como que si le faltó hay un poquito al ultraman un poco más demoníaca pero bueno pues es lo que tenemos ya aquí no no se puede crear uno de eso porque no hay nada que ganar no tenemos aquí las otras piezas que van a formar parte de esta web vemos aquí que es una señorita y dos hombres esto es lo que está aquí marcado y como la pieza es exclusiva por lo menos hasta ahorita de la tienda de target en eeuu vemos aquí hacen lo mismo que hicieron en su momento con las de band and beyond que no se mostraba las otras figuras aunque pues ya nos imaginamos ahí cuáles son las otras que vienen en esta web de estarro la verdad luce bastante bastante increíble ya quiero armar esa estrella gigante vemos aquí que la uno solamente trae esta parte que es como el del ojo vemos aquí que está dividido en lo que son las patas se podría decir los dos brazos y la parte de la cabeza junto con el cuerpo se podría decir por lo menos la parte en medio de este de aquí así viene dividido y van a ir divididas de esta manera las cuatro piezas no sabemos cuál es la pieza va que va a venir con la siguiente figura ni sabemos a ciencia cierta se puede decir cuál es la figura que viene para acá desde aquí colección a los todos vemos aquí en la parte del costado que dice el nuevo superman tierra 3 y dice el sindicato del crimen la verdad luce bastante bastante padre esta pieza cita hay hay algunas historias que he estado viendo y me han contado hay un par de amigos que esta parte de aquí que es esta estrella que que se une ahí a la al pecho esto lo vemos en la cuestión de la cara en la película de los cuadrón suicida donde la estrellita se les así amarraba en la cara y los controlaba en esta cuestión es en el pecho y vemos que al parecer esta es la única que trae esta pieza o por lo menos eso dicen hasta ahorita y se han estado robando esa pieza cita exactamente solamente esa pieza cita de los superman esperemos y no pase esto porque pues a muchos le darán ahí en la torre al momento de conseguir este coleccionable porque luce también bastante bastante bien vamos a sacarlo de la cajita para poder revisarlo más a detalle vemos aquí como viene amarrado los hinchos ahí en esta partecita y de las piezas bueno de la pieza va y este accesorio se puede decir así mismo bien aquí unos hinchos amarrados y vemos aquí en la parte de atrás la tarjetita que la tarjetita representa totalmente lo que es la tarjeta ampliada que viene en la parte de atrás de la figura tenemos ya la figura fuera de la caja la verdad está bastante bastante coqueta la pieza cita la capa luce bastante bastante amplia si no me equivoco es más grande que la de los superman anteriores ahorita lo vamos a revisar ese detallito de ahí comencemos en esta ocasión con los accesorios vemos que tiene aquí una base cita negra está para posarlo parado esa base que está levitando desde otro McFarlane que me sobra por ahí lamentablemente no usa esas bases para todos creo que lo ideal sería que usar esa base transparente para todos y cada una de las figuras porque si no quieres el brazo simplemente lo paras ahí y asunto arreglado no pero bueno pues no no hay de otra la verdad me gusta muchísimo más eso transparente tú cuéntame aquí en los comentarios cuál de las dos prefieres tenemos por acá la parte está más codiciada por aquellos que les gusta tomar de cosas que no son suyas tenemos aquí la cara esta de un mini estarro en una una de las estrellitas uno de los sirvientes se podría decir así de estarro vemos que tiene aquí tres ojos tiene el de en medio y tiene uno en la parte de arriba uno en la parte de abajo si lo vemos así como que de frente lo que son los tentáculos eso los tiene como engarruñados para poder sostener ahí al individuo y vemos aquí en la parte de adentro esto es totalmente fantástico y por fuera por dentro no se puede ver si lo puedes si lo haces por solamente por la vista de la cajita y vemos aquí lo que son los tentáculos de la estrella la verdad a mí en lo personal en los pulpos me da mucho asco esto pero vemos aquí se ve la verdad bastante bastante sorprendente y vemos aquí el detalle este de la boca de la de la estrella y los colmillos que trae la verdad lucen totalmente sorprendentes esto es algo que yo la verdad no me esperaba pensé que solamente era así la parte de afuerita y ya la verdad el señor Todd McFarlane se la rifó muchísimo pero muchísimo con esa estrellita ahora veo de por qué los amantes de lo ajeno andan tras de ella estos solamente están así puestos no se pueden mover los ojitos ni nada por el estilo solamente es esta parte de aquí y vemos que los tentáculos si bien son de plástico blando pues no tienen como una articulación como tal no se pueden quedar totalmente estirados siempre están así como que engarruñados y vemos que tiene esta pose del de lo que son los tentáculos no se pueden mover demasiado ahora vamos a ver ahí qué tal se ve puesto en la figura tenemos por acá también lo que es la pieza buff o la pieza ctv de ahí de McFarlane toys y vemos que es aquí una cara pues sí pues se puede decir que es la cara de la estrella vemos que tiene aquí el ojo principal grande 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 como el de acá de de esta pisecita entonces se podría decir que la cara sería más o menos como así si tomamos como referencia esta acá vendría siendo la cara así de este lado este de acá pues sí ya trae mucho más detalle en la cuestión de toda la textura que se ve ahí como una textura rocosa como volcánica la verdad muy muy buena vemos aquí estos que vienen siendo como los párpados ahí de la estrella la verdad lucen bastante bien así mismo podemos visualizar que este de aquí es un plástico translúcido habrá que ver si en la otra parte donde va puesta esta cara estos ojos tienen algún color amarillento por dentro para que no se vea así o simplemente morado a ver a ver qué tal está por ahí y vemos que tiene un ojo mirando hacia acá y el otro como de este lado la verdad esta parte está bastante bastante padre y está bastante grande vemos aquí en la parte de adentro como esto va ahora sí que totalmente escondido prácticamente no se ve pues no es nada estético no vemos aquí lo que es es el plástico de los ojos solamente y lo que son estos dos pernos los cuales imagino yo que se enganchan así de esta manera para que entre y se queden ahí totalmente sostenidos a la parte del del tentáculo este de arriba de la estrella donde va ahí colocada esta piececita la verdad luce bastante bastante bien y la textura es totalmente increíble así como el color la verdad está bastante bastante coquetón esa piececita y tenemos también por acá lo que es la tarjetita la tarjetita la tarjetita vemos aquí que es tal cual la que veíamos ahí en la cajita en la parte de atrás esto me gustaba mucho más cuando hacía la imagen de los cómics ahí el dibujo casi todos los vídeos lo digo pero la verdad es que si me gustaba muchísimo más ese detalle tú déjame aquí en los comentarios te gusta más está como escena y de la figura o preferirías 100% que fuera ahí lo que es el detalle del cómic como una tarjetita y tipo cómic está bastante coqueta y en la parte de atrás vemos ahí una larga esta no es breve una larga explicación de lo que es el personaje esto también me gustaría que viniera en distintos idiomas pero solamente viene en inglés aquí arriba vemos la leyenda de superman de la tierra 3 y del sindicato del crimen así como prácticamente pues nada más esta imagen de acá ampliada aquí vemos que es exactamente lo mismo solamente que ha ampliado en la parte de atrás ahora si vamos con la figurita vamos a bajarla de aquí de la base la capa vemos que es bastante bastante prolongada está bastante larga sobre todo hacia el costado de la derecha de la figura vemos aquí lo que es el logotipo de ultraman vemos que es prácticamente el mismo logo de superman pero invertido y en vez de la s pues tiene aquí la u respeta los mismos colores de su enemigo esto es de una tierra diferente recordemos lo sigue siendo superman en este caso se llama ultraman pero de una tierra distinta vemos ahí la cara los ojos los trae ahí en un tono rojo donde se supone que pues está usando ahí la visión calorífica aunque se nota poco pero si los trae ahí así rojitos rojitos la cara la verdad me hubiera gustado que fuera algo más villanesco de esta se ve solamente serio ella y vemos aquí la cuestión del peinado ahí donde está volando no el cabello se ve así como si fuera en bajada la verdad ese detalle está bastante bastante coquetón y vemos que el test del personaje es moreno no como se superman que es más blanco vemos por acá lo que es el detalle del calzón tiene aquí el detalle de este calzón con estos como huevos aquí en color plateado tiene uno en cada lado y tiene uno en la parte del centro aquí no tiene líneas rojas ni demás y en las botas si tiene lo que es esta linea y en color rojo y aquí viene haciendo como una u de nuevo de ultraman imagino yo aquí en la bota en cuanto articulaciones tenemos las articulaciones normales de los McFarlane Toys que es el joystick este aquí del de los hombros que la verdad me gusta bastante aunque no es así como que lo más estético de todo hace que el brazo se mueva bastante bastante bien esta tecnología de McFarlane me gusta bastante tenemos por acá también la articulación está del del hombro y del del conejillo este y tenemos acá el doble punto de articulación en la cuestión del codo doble punto de articulación en la cuestión de la rodilla tenemos aquí la articulación en la cintura y tenemos por acá la articulación en la parte alta del abdomen casi gira a 360 grados aparte bueno yo creo que si gira ahí pero pues no es totalmente necesario en la parte de la espalda vemos que aquí pues si se ve está totalmente azul prácticamente no tiene ningún detalle más que el de estos óvalos de aquí en color plateado todo lo demás es azul y el detallito de la bota también se lo pusieron ahí por la parte de atrás tiene estas clásicas articulaciones en los pies de los deditos de Todd McFarlane que ya vemos que ahí este Marvel Legends ya lo utilizará con su Spiderman de su resurtido del retro no la verdad la figura está bastante bastante padre vemos aquí los puños son unos puños totalmente cerrados para golpear está totalmente listo para golpear este Ultraman y no tiene cambio de manos no lamentablemente pues no tienen cambio de manos aunque creo que esta pieza realmente no es como que los necesite tantos déjame tú aquí en los comentarios qué piensas acerca de un cambio de manos le vendría bien o no lo necesita este Ultraman tenemos aquí la variedad de Superman que nos ha dado ahí el señor Tom McFarlane falta ahí nada más el de la serie animada pero se va a tener mucho para parar y tenemos aquí la cuestión de la capa con lo que es más comparable sería con las versiones estas es de estilo cómic vemos ahí en la cuestión de la capa como esta es prolongada hacia el lado izquierdo del personaje y estaba más hacia el lado derecho del personaje la capa realmente si es distinta si es distinta a la de los otros Superman la cuestión aquí que yo veo y no sé que ustedes piensen al respecto es que si le ponemos a la estrellita esta de Starro al Ultraman prácticamente termina siendo un Superman o como tal en porque realmente eso es lo que hace la diferencia en el personaje de otra manera si le ponemos hasta aquí pues prácticamente sigue siendo ahí un Superman más de la manada déjame aquí en los comentarios cuál de esos Superman es el que más te ha gustado muchos no somos tan tan fan del personaje de Superman pero la verdad es que esas figuras que se ha aventado el señor Todd McFarlane son bastante bastante buenas por lo menos en los resultados que yo he tenido aquí en el canal una de las de las piezas de de Superman que más tiene vistas es este de del Superman de Hijo Rojo es el que más ha tenido ahí visitas entonces yo creo que es una de las piezas que más se han buscado y otra de las cosas también que ahorita que acaba de pasar es que las basecitas negras no son tan estables como lo son las basecitas estas donde está el Ultraman por eso yo opino que si deberían de traer todas esa base transparente porque así sobre todo los Superman no los pones volando a todos como que de pie no lucen tanto creo yo las figuras estas de Superman aunque hay unas muy buenas que otras no a mí la figura que más me gusta es esta de acá el Superman infectado es una de mis figuras favoritas de Superman de esta wave bien amigos aquí tenemos a Superman no se crean es Ultraman pero como les comentaba pues realmente la estrellita aunque está totalmente fenomenal creo que estaría bien utilizarla para otros personajes y no exactamente para este aquí de Superman de la Tierra 3 o Ultraman la figura a mí me ha gustado bastante 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 no es la mejor pero la verdad está bastante padre y nos da aquí una muy pero muy buena probada de lo que será esta pieza de estarro que es así ya la espero con muchas ansias poder armarla totalmente toda y a ver dónde la pongo porque parece ser que va a estar totalmente enorme de esta manera terminamos el unboxing cuéntame aquí en los comentarios a ti qué te pareció esta figura si la adquirirás si la dejarás pasar si la esperarás a ver si estará acá en México ahorita por lo pronto solamente se puede encontrar en Target o con algún revendedor es la única manera de encontrar esta piecita espero que te haya gustado el video si fue así no olvides dejarme tu like recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando así que nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!